Bueno, este ha sido un fin de semana del que podría hacerse una lectura que no queremos que se haga. Para nosotros, el buen ambiente y el éxito que hemos tenido en nuestros actos de presentación de candidatos no se traduce, no queremos que se traduzca, en que entremos en un ambiente electoral. Vamos a reiterar, por tanto, quiero reiterar en nombre del partido, una idea que ya hemos expresado varias veces. Para nosotros la campaña empezará cuando empiece la campaña y hasta entonces vamos a seguir gobernando y asumiendo nuestras responsabilidades, donde estamos gobernando, gobernando, donde estemos en la oposición, haciendo oposición, pero no queremos que estos actos, que han ido muy bien, de los que tenemos un juicio excelente, tanto en participación como en seguimiento por las vías que hemos establecido de Internet, sea ningún tipo de lanzamiento de la campaña electoral. Es la presentación de los candidatos porque correspondía ahora, porque los candidatos han sido elegidos, igual que lo están siendo o lo van a ser los próximos semanas, pero en ningún caso queremos adelantar el debate electoral. Nosotros estamos centrados, desde el punto de vista regional, en la aprobación de los presupuestos, en la aprobación de la ley de medidas fiscales, aneja los presupuestos, en la ley de cajas, en seguir gobernando en estas dificultades económicas que vosotros conocéis. El juicio que hacemos de los actos ha sido muy positivo. Ha habido un enorme seguimiento que contrasta con el poco atrevimiento del Partido Popular que ha utilizado el pabellón más pequeño de la ciudad de Cáceres y que, además, aseguró que iba a retransmitir por Internet ese acto y no lo ha hecho. Nosotros hemos tenido un gran seguimiento de los actos físicamente por parte de las personas que asustieron en los lugares donde se hicieron, pero, además, ha habido otras cerca de 2.000 personas que han seguido los actos por la retransmisión de Internet que nosotros comprometimos y que hemos llevado a efecto. Es una forma de seguir acercando la política a los ciudadanos con los nuevos sistemas que nos permiten las tecnologías de la información y la comunicación. Y, respecto de estos actos, reiterar una posición que ya ha sido dicha y ha sido manifestada por el presidente de la Junta y el secretario general del Partido de Extremadura es la necesidad de buscar alternativas al subsidio de 426 euros. Por tanto, reiteramos de Extremadura que el Gobierno y el Partido a nivel federal deben buscar alternativas para ese colchón económico tan importante para muchas familias extremeñas y españolas. Estamos seguros de que el Gobierno está buscando una alternativa, una solución y esperemos que pueda ser encontrada rápidamente. Esas son las ideas que quería transmitirles, por tanto. No estamos en campaña electoral, a pesar del excelente juicio que nos merecen los actos que hemos celebrado este fin de semana y pedimos, sabemos que el partido tiene la sensibilidad y el presidente del Gobierno la sensibilidad para buscar alternativas a esa desaparición de la ayuda de 426 euros, que es tan importante para tantas familias. Y reiteramos desde Extremadura la necesidad de que se busquen esas alternativas en cuanto sea posible. Y a vuestra disposición para las demás cuestiones que queráis preguntar. ¿Cuál podría ser esa alternativa? Tiene que ser el Gobierno el que la examine, porque hay diferentes regiones, diferentes situaciones económicas, diferentes situaciones de desempleo en unas otras regiones. Esta es una solución que debe ser una solución nacional, con independencia de que cada comunidad autónoma y seguramente las socialistas estaremos buscando medidas complementarias, pero la solución tiene que ser de la alternativa, tiene que ser examinada desde el punto de vista nacional. Por tanto, no nos parece adecuado nosotros hacer ninguna propuesta en este sentido. Si me permite una pregunta sobre el acto de Mariano Rajoy en Cáceres y también como secretario de la Revolución local. ¿Aseguró que el Partido Popular iba a ganar en Marajos, en Lasencia y en Cáceres, las alcaldías? No le digo nada de lo que. Bueno, el señor Rajoy tiene un conocimiento bastante poco, me parece a mí, bastante poco actualizado de lo que es Extremadura. Yo creo que el señor Rajoy se quedó en aquello de Extremadura 2, Cáceres y Balajoz, porque eso fue lo que dijo en su intervención. Luego alguien le apuntó y Plasencia, y él le añadió, sí, también y Plasencia, pero se conoce que nadie le apuntó en Mérida. Yo entiendo que el señor Rajoy tiene que dar ánimos a sus candidatos y a sus alcaldes. Yo creo que no va a ganar en ninguna de esas ciudades, ni en las que ha dicho él, ni desde luego tampoco en Mérida. Pero lo que deduje yo de esa manifestación del señor Rajoy es que para él, efectivamente, como estudió cuando era joven en su escuela o en su instituto, Extremadura 2, Cáceres y Balajoz, y a partir de ahí, todo es paisaje. La alcaldesa de Plasencia el otro día anunció que solicitará al juez en el caso de Plasite que su comparecencia sea adelante para que no coincida con el periodo en el que se solicitaba el candidato para la alcaldía de la Ciencia. Si finalmente coincide, ¿cuál va a ser la postura del PSOE? Bueno, el PSOE no puede tener ninguna postura sobre una decisión judicial de ese tipo. Elía Blanco, como cualquier persona que es citada por un juzgado, puede seguramente alegar las condiciones que tenga, profesionales de salud, las que considere su abogado, que debe alegar para solicitar un cambio en la fecha de declaración. Me parece un asunto, desde el punto de vista sustantivo, menor. Pero ella, como ciudadana, como cualquier ciudadano, puede dirigirse al juzgado para hacer valer cualquier circunstancia personal e indicarle al juzgado que sería preferible una fecha u otra. Pero eso es un derecho que asiste a cualquier ciudadano. Luego el juez determinará si las causas que motivan esa petición se corresponden con las que permite la ley o no. Pero me parece que el derecho, desde luego, de pedir un cambio en la fecha, le asiste a él y a, como le puede asistir a una persona que tiene una cirugía, a una persona que tiene un viaje o a cualquier otra persona que tiene una circunstancia personal en la que le resulta difícil una fecha para una actividad judicial. Esto no es ninguna novedad ni nada que se salga de lo normal el hecho de que un ciudadano pida que una comparecencia judicial se retrase por un motivo o por otro. Tendrá que ser el juzgado el que se amine si la causa que se alegue es suficiente o no. ¿Y si continúa así como imputada? Ya lo hemos dicho. No hay ninguna novedad. Ha sido manifestado por el secretario general, don Guillermo Fernández Vara. Sencillamente vamos a esperar a ver cómo se producen los hechos y hasta entonces no haremos ninguna manifestación diferente de las que ya se han hecho la semana pasada. El secretario de Comisión Borrera se ha mostrado muy crítico con una campaña que ha iniciado el PSOE que se llama, se ha dicho salir de la crisis por la vía social de cara a las próximas elecciones autonómicas y señala que no entiende esa vía social cuando se están eliminando los 416 euros, se está hablando de que acaban las jubilaciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo entender la posición sindical y me gustaría encontrar por parte de los sindicatos la misma sensibilidad para entender la posición del Gobierno. Las medidas que está tomando el Gobierno son medidas que vienen determinadas por una situación de crisis económica, de dificultades de acceso a la deuda y lo que queremos es preservar en todo momento la arquitectura general de nuestro sistema de protección social. Y eso está llevando necesariamente a algún tipo de sacrificio. Yo entiendo perfectamente que los sindicatos tengan esa posición. Me gustaría que los sindicatos entendieran que el Gobierno tiene que estar pensando también en cómo sacar a este país de la crisis en las mejores condiciones y para ello necesitamos seguramente superar dificultades y tomar medidas que no son precisamente populares. Respecto a la alternativa de los 526 euros, ¿se ha apuntado la visibilidad de que la comunidad autónoma también sí que maneja? Ya le he dicho que con independencia de lo que haga el Gobierno, seguramente las comunidades autónomas están reforzando políticas que vayan en ese mismo sentido. Pero le reitero que creo que no se trata de encontrar una alternativa autonómica a la ayuda estatal, sino que desde el propio Estado se prevean situaciones o soluciones alternativas. Con independencia de que paralelamente sea, seguramente los gobiernos autonómicos que estén más concienciados puedan hacer su colaboración. Pero lo que estamos pidiendo no es que se nos llame para una medida conjunta, sino que el Estado intente buscar alternativas a ese subsidio. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.